El doctor le dio a Verónica un DVD con la ecografía del bebito. ¡No me digas! Levántate, ¿quieres? ¿Qué esperan? ¿Qué esperan para mostrarme a mi bisnieto? El problema es que el DVD es amalurado. ¿Y si le pedimos a la del frente? ¿Quién puede ir? ¡Papi! ¿Tú eres amigo del Peter? ¿Gilberto? ¡Gilberto! ¿Qué pasa conmigo? Anda, pídele a Peter un DVD. ¿Y para qué necesito yo eso? ¿Qué pasa? ¡Ven! ¡Te he dicho que vayas! ¡Tú siempre incomoda! ¡Ya, ya, ya! ¡Anda, anda! ¡Ole la caramba! Bueno, no les he contado. ¿Qué? Conocí al ex esposo de Susu. ¡Qué tipo para más antipático! Hola, Gilberto, ¿qué se te ofrece? Por favor, préstame un DVD. ¿Vividí? ¿Para qué? Cosa de mi mujer. ¿Estás seguro que quieres un DVD? ¡Eso es lo que me dijo ella! ¿Tienes o no? Está bien. Te lo voy a traer. ¡Ahí está el DVD, mujer! ¡Qué bien! Gilberto, por Dios, cómo se nota que te has quedado en decir lo pasado. Yo no te he pedido un DVD, te he pedido un DVD. ¡Ay, tú quieres irme para ver películas! ¡Eprésate bien, pues, mujer! Gracias, gracias. Es que el nuestro se nos valoró. Por eso me pareció raro cuando Gilberto me pidió mi DVD. ¡Es que estaba pensando en la Vanes! ¿Quién es Vanesa? Nadie de tu interés. Ah, señorita Fernanda. Disculpe. Les estoy prestando mi DVD a los vecinos. No le comenté nada a la nona. No te preocupes, Peter. Es indiscreción. ¿Qué película van a ver? A ninguna película. Vamos a ver la filmación de la ecografía de Verónica. ¡Es que la tecnología ahora avanza a pasos agigantados! ¡Si vieras, Peter! ¡Es mi época para averiguar una cosa! ¡Cállate, cállate, cállate! Gracias, Pipo. Enseguida te lo devolvimos. ¡Ay, Dios le quiso! ¡Cállate! ¡Apúrate! Así es la vida, Peter. ¡No, que se parezca el grandino como su mamá! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Familia, por favor! ¡Más respeto con mi hijito! ¿Cuál respeto por uno, ma? ¡Un momento! Tú no eres de la familia, así que respeta a mi sobrino. Sobrino, nieto, tía. Ya, 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 dejémoslo en sobrino para todos. ¡Ah, porque te conviene, ¿no? Papá. Ya, pongan las filminas. Ya, Verónica, no la verdad. Ay, a mí me tienen enascuaces en la clínica. ¿Tú qué piensas, hermano? Ver para creer. ¡Ahora sí! ¡De mí para el mundo! ¡Con ustedes, mi hijito! ¡Gracias, Perú! ¡Gracias, Perú!